Hoy, por boca de las reinas de nuestra belleza latina, ustedes van a saber cuáles eran sus truquitos dentro de la competencia. Así que me va a acompañar ahora mismo la última reina, hasta que otra chica sea coronada, mi querida Mijvelis Castellano, que nos acompaña vía Skype, mi reina linda, ¿cómo estás? Hola, mi amor, estoy muy bien. No me gusta eso de que la última hasta los momentos. De verdad, yo quisiera ser la última reina forever, para siempre. No importa, mi reina, quédate siendo la última reina. Oye, y también ahí tenemos en pantalla a mi querida Mariela, que Mariela estuvo como maquillista del programa durante tres temporadas consecutivas. Mariela, lista para compartir secretitos. Claro que sí, chicas, buen día, y aquí feliz de recordar esos momentos traslastidores de nuestra belleza latina. Bueno, entonces no se diga más. Mira, Mariela, si presto atención a todo lo que tú me dices, que me maquillé un ojo, este lado de la calle, no tengo maquillaje, y este sí tengo. Entonces, vamos a arrancar con el consejito de Miguelis. Miguelis, yo quiero que tú me digas qué era lo que a ti no te podía faltar durante la competencia, que te ayudaba a verte siempre bonita. Y bueno, vamos, manos a la obra, y luego Mariela nos corrige. Vamos, a ver, yo tengo un secreto en la competencia. Obviamente, uno siempre anda un corre-corre, uno se quería ver bien, pero no había tiempo para nada. Un lipstick siempre cabe en cualquier parte, ¿verdad? En un bolsillito, uno se lo puede esconder hasta en el taco, en el zapato, y yo siempre encargaba este lipstick de color rosa o fuerte, y lo que hacía es que lo aplicaba en el centro de los labios, aquí también, déjame verlo por acá, y con mis propios dedos, lo que hacía es lo que lo... lo aplicaba por todos los labios y ya me veía como maquilladita, sin mucho esfuerzo, pero también este mismo lipstick lo usaba como blush para darle un poquito de herida al rostro y no verme tan pálida, aunque estuviéramos horas y horas y horas de ensayo, nadie se daba cuenta, porque yo vivía siempre con los cachetes súper rosaditos. También, cuando ya por muchas horas de ensayo, las sombras o el maquillaje ya no se veía igual como al principio, cuando ya uno se levanta a las 7 de la mañana para aplicarse todo el maquillaje, lo aplicaba el mismo lipstick como sombra de ojo. Y entonces, a ver, no se hagan el amor. Para ver, qué frase. Mira, mi peli, ese truco va muy bien, va muy bien. Ese truco se utilizó mucho tiempo y me parece que es súper práctico, porque obviamente, como dices tú, lo podrías tener en cualquier lado y enseguida te retocabas. Pero, ¿qué pasa? Algunos pueden ser unos problemitas si el labial es muy seco o es más bien larga duración. El que estás usando tú me parece que a veces seca un poquitito más. Se pueden usar, pero hay que tener mucho cuidado en usar productos que sean bien cremosos. Y si no tienen esos productos bien cremosos, también lo que pueden utilizar son estos tipos de productos que son multipropósitos también, que son labial para ojos y para las mejillas. O viene también en forma como de labial o crayón, como es el que estás usando tu ring base. Entonces, quizás les puedo recomendar si pueden también comprar uno de estos productos que también nos dan el mismo efecto. Lo pueden poner en las mejillitas, en los labios y en los ojos, pero sí están preparados para que se vean más naturales y no tengamos tanto problema en el momento de fumarlo, que puede ser lo que sucede con un labial. Pero también lo pueden aplicar en los ojitos y en los labios. Ahora es lo que vas a dar tú. Antes de usar, Mariela, antes de usar los labiales, yo lo que hacía era que me pellizcaba un poquito aquí los pómulos. Lo que hacían las tías, las tías nos agarraban y nos pellizcaban los cachetitos. Me encanta tu consejo, Miguel, de entre pellizcarse y usar solamente un labial para todo, perfecto. Una mujer ahorrativa. Ahora bien, yo rapidito. Ustedes saben que mi talento para el maquillaje se ha ido mejorando con el tiempo y todavía me falta. Lo único que yo hacía era pronunciar un poquito más los ojos. Entonces yo agarraba este lápizito así negro y me lo ponía en la línea de abajo y de arriba. Lo voy a hacer, a ver si nos da el tiempo, y Mariela que me vaya diciendo, yo lo hacía bien, 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 bien oscuro para que me regalara tu mirada. Eso es buenísimo, Frank, porque te marca la mirada. Te marca la mirada y nos ayuda mucho a que se vea mucho más maquillado el look. Pero, consejito, cuando no sabemos hacerlo tan perfectamente, podemos utilizar estos rayones, pero también aplicarle un pincel plano para espumarlo, para que no quede como la línea tan marcada, sino que quede más bien espumado, o por arriba le podemos poner un poquito de sombra para que el efecto lo podamos corregir, o que no quede tan, tan definido. Porque si hacemos algo definido y es un error, se va a ver mucho. Entonces es mejor que quede como espumadito. Muy bien, mira la pregunta. Mire que bella, ahora bien, por cuestión de tiempo, nos vamos a quedar así. Pero muchísimas gracias a todas ustedes por estos consejitos. Espero que en casa los pongan en práctica. Y, Miguel, ¿sabes qué? Te voy a dejar el título de reina eterna de nuestra belleza latina. Gracias, Mariela, por tus consejos. Un besito a todas. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!